Bienvenidos, esta vez, exploraremos el poder de confiar, en lugar de dudar para manifestar nuestros deseos. A lo largo de nuestra infancia, aprendimos que la forma más rápida de ver cumplidos nuestros anhelos era a través de la mendicidad, las quejas constantes y los gritos hasta obtener lo que queríamos. Sin embargo, descubrimos que el proceso de manifestación funciona de manera opuesta. En lugar de suplicar y resaltar lo que nos falta, simplemente confiamos en que lo que deseamos ya es nuestro. A diferencia de la creencia arraigada desde la infancia, no necesitamos expresar desdicha ni destacar nuestra carencia. En cambio, comprendemos que merecemos lo que deseamos, que está siempre a nuestra disposición y simplemente confiamos en su llegada. Este cambio de enfoque nos permite manifestar con mayor fluidez y en sintonía con la abundancia que nos rodea. Para la mayoría de nosotros, este cambio comienza alterando nuestra forma de pensar. ¿Cómo es posible que todo esté siempre a nuestra disposición? La clave radica en entender por qué el deseo realmente funciona. Hasta ahora, muchos hemos visualizado el universo como una especie de gran empresa de venta por correspondencia cósmica. Sin embargo, es hora de explorar los aspectos físicos subyacentes para convencer a nuestra mente racional de que nuestros deseos pueden, de hecho, materializarse. No hay necesidad de preocuparse, este concepto no es difícil de comprender, aunque la mayoría de nosotros ya haya escuchado sobre ello en clases de física. Al profundizar en los fundamentos físicos, podemos fortalecer nuestra convicción de que el universo responde a nuestros deseos de manera coherente y efectiva. Quizás en el pasado, la física parecía un tema aburrido y sin conexión con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, ahora, al observar cómo los hechos se entrelazan, adquieren nueva vida y forman una imagen completamente renovada de la realidad. Atrévete a dar valor y aventurarte en este viaje hacia el mundo más allá de lo visible para nuestra razón. Este viaje se vuelve indispensable para comprender con éxito el arte de desear, permitiendo que nuestra mente lo asimile y respalde nuestros esfuerzos futuros. Un toque de física nos revela que todo es energía, no hay nada más que energía en este vasto universo. Incluso la materia se descompone en pura energía. Este entendimiento nos conecta con la esencia misma de la existencia y proporciona una base sólida para nuestro viaje de manifestación exitosa. Nosotros, como seres humanos, estamos exclusivamente formados por energía. De manera similar, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, sucesos y situaciones son meras manifestaciones diversas de esa misma energía. La materia, por su parte, está compuesta por diminutas partes llamadas átomos. La distinción entre los objetos radica principalmente en el tipo de átomos que los conforman y en la disposición de éstos. En esencia, todo en nuestro mundo material está compuesto únicamente por estos átomos. Estos átomos interactúan entre sí, creando uniones y cohesionándose para formar estructuras más grandes o separándose en distintas situaciones. Además, los átomos pueden descomponerse en partículas subatómicas aún más pequeñas, como protones, neutrones y electrones. En términos simples, podemos imaginar este proceso como una danza constante de partículas que constituyen la base misma de nuestra realidad material. Entre los protones y neutrones que constituyen el núcleo del átomo, y los electrones que giran en órbita alrededor de ellos, existe un espacio vacío asombroso pero real. Para visualizarlo, consideremos que si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una arveja, la cubierta de electrones estaría a una distancia de aproximadamente 170 metros. Esto significa que la mayor parte de lo que percibimos como materia es en realidad un vasto espacio vacío. Aunque nuestros sentidos nos hacen experimentar el mundo material de cierta manera, la verdad es que nada es exactamente como lo vemos. La realidad en la escala subatómica desafía nuestra percepción cotidiana y nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza de la materia y la energía que conforman nuestro universo. Lo que percibimos como realidad es simplemente una interpretación de diferentes vibraciones que nuestro cerebro procesa para formar la idea de algo concreto. Curiesamente, la mayoría de las personas tiende a traducir estas vibraciones de manera muy similar, al menos eso suponemos. Esto también se refleja en cómo experimentamos sensaciones y colores de manera compartida. Tomemos los colores como ejemplo, en realidad, no existen de la manera en que los percibimos. Lo que llega a nuestros ojos son vibraciones que se transforman en impulsos eléctricos y nuestro cerebro crea la experiencia visual. Las distintas frecuencias de colores incluso tienen el poder de evocar emociones en nosotros, haciéndonos sentir algunos colores como cálidos o fríos, a pesar de que el material en sí siempre tenga la misma temperatura. Todo, desde los colores hasta la materia misma, se compone de átomos, estos a su vez de partículas subatómicas, y estas son, en esencia, una vasta acumulación de energía. Este entendimiento nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de nuestra percepción y la construcción de la realidad que compartimos. Sólo cuando comprendamos que cada objeto en esta tierra, cada persona y cada situación son manifestaciones de energía en diversas formas, podremos apreciar cómo influir en la materia. En 1933, los físicos Marie y Pierre observaron cómo la materia puede originarse aparentemente de la nada, demostrando científicamente que la energía puede transformarse en masa. Aquí es donde entra un elemento crucial para lograr nuestros deseos con éxito, la capacidad de dirigir la energía, y precisamente a través de la fuerza del pensamiento. Imagina nuestros pensamientos como una especie de pistola láser capaz de enfocar la energía hacia un punto específico. La diferencia fundamental entre la luz de una bombilla y la de un láser radica en que una es difusa, con protones moviéndose en todas direcciones, mientras que la otra es precisa y dirigida exactamente hacia donde apuntamos. Del mismo modo, nuestras mentes tienen el poder de dirigir la energía, y al comprender y utilizar esta capacidad, podemos influir positivamente en la realidad que experimentamos. Nuestra fuerza de pensamiento actúa como el director de la energía omnipresente, guiándola para que se condense en formas específicas. En la realidad, nada es exactamente como lo percibimos, la materia es esencialmente energía, se origina a través de la energía y se mantiene en su estado gracias a ella. En resumen, sin energía, no hay materia. Cada pensamiento que tenemos es pura energía y, a su vez, influye sobre la energía circundante. Considerando que la energía puede materializarse en forma de materia, nuestros pensamientos, siendo una forma de energía, constantemente dan origen a manifestaciones a nuestro alrededor. Somos arquitectos de nuestra realidad, ya que nuestros pensamientos continuos moldean y materializan nuestra experiencia de vida. Para concretar nuestros deseos en la vida, simplemente debemos emplear la fuerza de nuestros pensamientos y desarrollar la capacidad de hacer resonar lo que anhelamos. Este proceso implica ser conscientes de la energía que emitimos a través de nuestros pensamientos y dirigirla de manera positiva hacia la manifestación de nuestras metas y deseos. Hacemos uso de dos leyes fundamentales. En primer lugar, la ley de la conservación de la energía, una verdad física fundamental que rige toda nuestra existencia. Esta ley sostiene que cada forma manifestada está compuesta de energía y puede transformarse en otra forma. Importante destacar que la energía nunca se pierde, simplemente se transforma. Puede cambiar de una manifestación a otra, pero jamás desaparece en la nada. Ya en la antigüedad, el filósofo naturalista Demócrito descubrió que en realidad, nada en este mundo puede desaparecer, todo, en última instancia, se transforma. Este principio nos ofrece una perspectiva profunda sobre la constancia de la energía en el universo y cómo su flujo y transformación son intrínsecos a la vida misma. Entender y aplicar esta ley nos permite reconocer la interconexión de todas las formas de energía y cómo podemos dirigirla conscientemente para crear cambios positivos en nuestras vidas. Esta teoría, en la que se basa nuestra física actual, tiene implicaciones significativas para nuestro deseo de alcanzar el éxito. Así como la materia puede transformarse en otras formas o en energía invisible, también una energía que inicialmente es invisible para nosotros puede convertirse en materia. En este proceso de transformación, nosotros podemos influir y siempre es la energía la que crea nuevas formas. Esta energía es dirigida y mantenida a través de la conciencia y lo que pensamos se materializa. Se aplica a todo tipo de deseos, desde metas aparentemente imposibles como obtener dos autos en un año, encontrar el gran amor, conseguir el trabajo ideal o la casa soñada, hasta deseos más simples como adquirir una lavadora usada. Cada deseo es esencialmente energía enviada con la intención de concretarse, es decir, transformarse en materia. La intensidad de nuestros pensamientos determina la potencia de esta energía y cuando están cargados emocionalmente, adquieren aún más fuerza impulsora. Desafortunadamente, este principio también opera en el ámbito negativo, por lo que es esencial enfocar nuestra energía en pensamientos positivos y constructivos. Es cierto, los pensamientos negativos también buscan consolidarse. La energía no discrimina entre lo que consideramos bueno o malo, no conoce la moral y simplemente cambia de forma sin importarle la naturaleza de nuestros pensamientos. La energía sigue siempre la atención, por lo que si enviamos pensamientos negativos al cosmos, como afirmaciones constantes de desdicha, estamos emitiendo órdenes energéticas al universo que refuerzan nuestra propia desgracia. No obstante, este mismo principio puede trabajar a nuestro favor. La energía mental que enviamos se condensa, diferentes personas la captan, la consideran como ideas propias y actúan en consecuencia. De repente, nos encontramos con la pareja deseada, el suceso esperado o el objeto largamente anhelado. Todo esto es simplemente una manifestación de energía. En nuestro mundo, hay un surtido increíble de posibilidades, y todo se reduce a la distribución. Hay de todo para todos, dependiendo de la oferta y la demanda energética. Si vivimos en un estado de carencia, es porque hemos ordenado esa carencia energéticamente. Lo que experimentamos es la manifestación de esa carencia. Por otro lado, nuestro vecino puede estar rodeado de riqueza porque ha pedido riqueza en su vida. Una vez que comprendamos que todo existe en abundancia y que nuestra realidad se orienta según lo que demandamos energéticamente, nuestra vida se desarrollará de manera completamente diferente. La energía puede adoptar cualquier forma, y todo está disponible en abundancia, solo depende de lo que demandemos. Nuestra existencia es esencialmente una gigantesca bolsa energética de intercambios. Buscamos, encontramos, entregamos energía y, a su vez, recibimos energía. Construimos nuestro mundo de acuerdo con nuestra imaginación, formamos, condensamos y pedimos, o en algunos casos, destruimos. La energía siempre está presente, y tenemos el poder de moldearla y atraerla según nuestros deseos. Aquí es donde entra en juego la segunda ley, la ley de resonancia. La ley de resonancia establece que lo similar siempre atrae a lo similar, mientras que lo diferente se repele. Si pensamos en términos de un piano, al tocar una cuerda, las cuerdas afinadas igualmente comienzan a vibrar, mientras que las cuerdas afinadas a otra frecuencia permanecen inalteradas. Nuestros pensamientos, como energía que vibra a una frecuencia específica, también ponen en movimiento todo lo que vibra en esa misma frecuencia. Este principio funciona en ambas direcciones. Todo lo que existe en el mundo exterior y vibra de manera similar a nuestros pensamientos, nos afecta y nos pone en movimiento. Nuestros pensamientos actúan como imanes invisibles que atraen lo que se les asemeja. Aquellos que poseen más, por ejemplo, tienden a recibir aún más porque sus pensamientos están sintonizados con la vibración de la abundancia. La ley de resonancia también se aplica a nuestras experiencias amorosas. Cuando estamos enamorados y experimentamos felicidad, nuestros pensamientos positivos crean un mundo positivo a nuestro alrededor. Sin embargo, si cambiamos hacia pensamientos negativos, nuestra realidad también cambia. Es fundamental comprender que nuestras frases de deseo y pensamiento son como mandatos que el cosmos procesa y responde. Este principio de resonancia también se relaciona con nuestra percepción de la realidad. A menudo, sólo percibimos una pequeña parte de la realidad, ya que nuestros sentidos captan sólo un fragmento de lo que nos rodea. Por ejemplo, con nuestros ojos, sólo vemos el 8% del espectro de luz existente. La biología nos demuestra que nuestra percepción es limitada y, a menudo, confiamos en lo que percibimos, olvidando que la mayoría de la realidad permanece invisible para nosotros. En resumen, la ley de resonancia y nuestra capacidad de percibir sólo una parte limitada de la realidad nos invitan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestra experiencia y la influencia de nuestros pensamientos en la realidad que creamos. Mantenernos conscientes de nuestras vibraciones y ser selectivos en nuestros pensamientos nos permite ser conscientes de nuestra capacidad para moldear y atraer la energía según nuestros deseos. Ciertamente, existe mucho más de lo que hasta ahora hemos percibido. La razón tiende a aceptar nuevas ideas o conceptos desconocidos en capas más profundas sólo después de haberlos escuchado o leído varias veces. Por esta razón, es beneficioso y fundamental para la mente revisitar este capítulo con frecuencia. Al hacerlo, ayudamos a la razón a liberarse de los patrones de pensamiento arraigados, permitiéndole asimilar y aceptar gradualmente conceptos que podrían estar más allá de su comprensión inicial. La repetición y la reflexión constante son clave para expandir nuestra percepción y abrirnos a nuevas dimensiones de entendimiento. Gracias nuevamente por compartir este espacio conmigo, para que esta información se afiance en tu realidad puedes escucharlo por lo menos tres veces. Recuerda compartir tu opinión sobre lo que acabas de escuchar y dejar tu me gusta.